El 14 de noviembre de 2023, o sea, hace más o menos 10 meses, estalló el caso Hermosilla, también denominado caso audio. Esto a raíz de la filtración de una grabación de 1 hora y 44 minutos que involucra a los abogados Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos y al empresario Daniel Sauer, hoy todos en prisión preventiva, no por lindo. Hace 10 meses todo comenzaba con operaciones de factor infraudulenta, pago de coimas a funcionarios públicos y el involucramiento de uno que otro gran grupo empresarial. Hoy cuando nos referimos al caso Hermosilla hablamos de un abogado poderosísimo, con presencia en estrechos círculos empresariales, políticos por supuesto, mediáticos, tiene amigos ahí que están nerviosos, judiciales, en el mundo del espectáculo y el deporte, etc. Nos referimos al abogado de muchos en el poder. Aparentemente no un abogado tradicional, sino uno que además de prestar los servicios usuales de asesoría jurídica intermediaba influencia, intermediaba influencia. Y si existía una persona así como Luis Hermosilla que prestaba ese tipo de servicio, existía también toda una red de clientes, agentes corruptores y agentes corrompidos conectados por este intermediador. Probablemente, hasta hace algunos días, el nombre Ángela Vivanco no le sonaba ni de cerca a una buena mayoría de personas que no tuvieron contacto cercano con el mundo jurídico y político. Hasta hace pocos días atrás, el nombre Ángela Vivanco, para quienes sabían de ella, era sinónimo de abogada de exitosa trayectoria, flamante miembro de la Corte Suprema, llegó de hecho a ser la integrante más joven del máximo tribunal, y tenía por delante, desde 2018, una carrera en la Suprema que se extendería, escuche bien, hasta el año 2038, y enseñando derecho a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, probablemente más allá de 2040, y eso que ya llevaba ahí 40 años de docencia. En definitiva, Vivanco era sinónimo de carrera ya realizada y proyección infinitas. Sin embargo, hace poco tiempo atrás, las cosas se fueron al carajo para ella. A diferencia de lo que muchos han sostenido, sobre todo desde la centro-derecha, que dicen que el celular de Hermosilla se sale del marco de la investigación, un nuevo chat, una nueva conversación revelada del abogado Hermosilla, truncó a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. De un día para otro, Vivanco fue suspendida de su cargo como ministra de la Corte Suprema. Se le abrió además un cuaderno de remoción para sacarla de su cargo, y fue suspendida también de sus labores como profesora universitaria, y hoy es investigada penalmente por la Fiscalía, por los delitos de negociación incompatible, cohecho y tráfico de influencia. En solo unos momentos, Ángela Vivanco pasó a estar al borde de la destitución, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y de la condena penal por delitos muy graves. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué tuvo que pasar para que una jueza del máximo tribunal de nuestro país se viera enfrentada a todo esto? ¿Cómo es que quien estaba llamada a encarnar un cierto modelo de justicia terminó transformándose en un ejemplo andante de la arbitrariedad judicial y la desigualdad ante la ley? ¿Qué es ahora lo que le espera a la integrante del máximo tribunal de justicia de nuestro país y a quienes arrastrará consigo en su inminente caída? Veamos. A ver, nuestro país es de esos en que sus habitantes, nosotros, ustedes, sobre todo los parlamentarios, ponen mucha fe en las leyes. De hecho, cada vez que sucede algo que conmociona mínimamente a cierto sector de la población, se propone una ley e incluso se la bautiza con el nombre de uno de los protagonistas de la historia, suceso o tragedia que motiva la reacción de la nueva ley, aunque ese protagonista sea incluso un perro. En fin, es tanta la fe que a veces se deposita en las leyes que incluso muchos de los que sostuvieron repetidas veces que no se necesitaba una nueva constitución, ley máxima, fueron también, meses más tarde, los guaripolas de la aprobación de un cambio constitucional, porque supuestamente, en su inmensa virtud y potencia, esa nueva constitución, abro comillas, le pondría la lápida al octubrismo. Solo para que se dimensione, esa es la percepción sobre la potencia y entidad que se tiene sobre las leyes en nuestro país. Bueno, ¿y quién hace la ley en Chile? El presidente, por sobre todo, y también los 155 diputados y 50 senadores que llegan a ocupar cada 4 u 8 años los sillones del Congreso Nacional en Valparaíso. Eso lo sabemos, pero en el proceso legislativo también, organizaciones de todo tipo pujan para que ciertas leyes se aprueben, para que otras se rechacen, para que cierta medida específica sea incluida en la tramitación, para que se excluya a cierto grupo de presión de la aplicación de una determinada norma, etc. Y esto porque en gran medida las leyes nos afectan, salvo a unos pocos que juegan con sus propias normas, que tienen sus propios límites y que responden, obvio, a sus propias autoridades. Pero, en general, a la mayoría las leyes nos afectan. Y muchas veces no en el modo en que originalmente se piensa, ni como en la tramitación y aprobación se pudo prever. A ver, ¿por qué? Porque una vez aprobada, luego de toda la discusión de su contenido, la ley se somete a la realidad. ¿Y quién tiene realmente la última palabra sobre lo que es una determinada ley, sobre su implicancia? Es decir, sobre su sentido y alcance, en definitiva, no es el parlamentario X que incluyó determinadas disposiciones en ella, ni la organización Z que presionó para agregar otras. Quien tiene la última palabra en lo que se refiere a esas cosas es el poder judicial. Los distintos tribunales, los jueces de letra, los jueces de garantía, las cortes de apelaciones y, por supuesto y por sobre todo, los ministros de la Corte Suprema, los 21 Ángela Vivanco de nuestro máximo tribunal. No por nada se dice que la ley no es otra cosa que lo que en sala de tres deciden dos, o lo que en sala de cinco deciden tres si es que estamos hablando de una sala de la Corte Suprema, por ejemplo, en este caso. Se dice también, en sencillo, que lo que hace la justicia es decidir sobre la vida, la libertad y la propiedad y bienes de las personas. He ahí la importancia de todo este asunto. He ahí la magnitud de este asunto. Ángela Vivanco estaba para eso. Decidía sobre la vida, la libertad y la propiedad y bienes de terceras personas. A veces tocaba una, a veces otra, a veces varias, todo dependiendo de la sala que ella integrara y las causas a las que debía abocarse. Y eso hacía, pero por lo que se ha visto, en muchos casos lo hacía guiada, llamémosle, por otras consideraciones distintas a la justicia. ¿Por qué? A ver, nos preguntábamos recién cómo es que quien estaba llamada a encarnar un cierto modelo de justicia terminó transformándose en un ejemplo andante de la arbitrariedad judicial. Bueno, por esto, porque Vivanco, antes incluso de integrar el Supremo Tribunal, se unió como cliente a este esquema de intermediación de influencia. 27 de marzo de 2018. Ángela Vivanco escribe por primera vez a Luis Hermosilla. Estimado Luis, buenos días. Le escribe Ángela Vivanco. Su contacto me lo dio José Ramón Correa. Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema. Cuando me pueda recibir. Desde ya, mil gracias y muchos saludos. Bien, como se lee, Vivanco se dirige a Hermosilla. ¿Por qué se dirige a Hermosilla? ¿Por qué tiene que conversar con él sobre su postulación? ¿Forma parte acaso del proceso formal para llegar a ser parte de la Corte Suprema? A ver, obviamente esta conversación no es parte del curso regular de acción para acceder al máximo tribunal. No corresponde a ninguna de sus tres etapas, que son la conformación de una quina por parte de la Corte Suprema, la designación presidencial de uno de los que conforman esa quina y la aprobación del nominado por parte del Senado. Lo de Vivanco está en el entretelones. Es como lo que pasa de noche, por decirlo de algún modo. Vivanco se dirige a Hermosilla para hacerse de sus servicios de intermediación de influencia. Y Hermosilla accede, y por eso la cita, a su oficina del Grupo Patio el 6 de abril de ese mismo año. Y de ahí en más, el abogado comienza a darle cuenta de sus gestiones. ACH, Andrés Chadwick, habló ya con HL, Hernán Larraín, y mandó recado a la masonería. Voy a llamar a Cristal de Telier y a Nelson Pozo. Sigue Hermosilla. Hablé largo con Cristal de Telier. Quedó totalmente en sintonía contigo. Va a llamar a Fuentes del Mar. Acabo de hablar con Nelson Pozo. Quedó todo absolutamente claro. Gestiones por aquí, por allá, con este, con el otro, en esta institución, en la otra, en fin. De nuevo la pregunta entonces. ¿Por qué Vivanco tenía que conversar con él sobre su postulación? ¿Qué tenía Hermosilla respecto de los ministros de corte, el Ejecutivo, la masonería y el Tribunal Constitucional? Porque esos son todos los mencionados en el chat. Integrantes del Ejecutivo como Larraín y Chadwick, o del Tribunal Constitucional como Pozo y Letelier, o de la Corte Suprema como Fuentes del Mar. En fin, en medio del proceso, en Larraín, el entonces ministro de Justicia y el verdaderamente encargado de las gestiones y nombramiento por parte del Ejecutivo, diría que en Chile la mayoría de los jueces son de izquierda, a lo que por supuesto reaccionaría Vivanco y escribiría a su amigo, a Luis. Qué lástima tanto autoboycott. Claro, Vivanco se lamentaba de las declaraciones de Larraín porque ya se anticipaba ella como la candidata de Piñera a la Corte. Y una declaración como esa, por parte del ministro de Justicia, podía dinamitar las posibilidades de Vivanco en la etapa de confirmación en el Senado o incluso en su inclusión en la equina de la Corte Suprema. Pero no importa, Hermosilla la tranquilizaba. ACH, Chadwick, ya hizo declaraciones corrigiéndolo. Vivanco le respondía con entusiasmo. Excelente, estamos en sintonía. Total, decía Hermosilla. Desde ya esa etapa era una maqueta de proceso porque la candidata del Ejecutivo, por intermedio del señor Hermosilla, ya estaba lista. No por sendas entrevistas, por un proceso público y abierto de revisión de la candidatura, ni por algo que se la asemejara. Esa candidatura estaba cocinada porque había la suficiente influencia acumulada como para que así lo fuera. Faltaba que se verificara quiénes integrarían la equina a la Corte Suprema. Pero hecho eso, ya estaría todo ok. Y Luis estaba haciendo gestiones para asegurar que Vivanco quedara dentro de ella. Y sin sorpresas, así fue. Ángela escribe a Luis. Amigo, salió Quina. A lo que Hermosilla contesta efusivamente. Eh, felicitaciones. Ya le avisé a ACH. Chadwick. Unas cuantas semanas después, gestiones por aquí y por allá de Hermosilla, reuniones, mensajes, contactos con senadores, ministros, etc. Vivanco sería anunciada como la candidata al Ejecutivo para la Corte Suprema. Hermosilla. Querida Ángela, supe hoy al mediodía. Entiendo que estamos listos. Te irá fantástico. Mujer de poca fe. Y ríe. Vivanco. Gracias, querido amigo. Cuando todo se concrete, nos reuniremos a celebrar, si Dios lo permite. Infinitas gracias por tu apoyo y tu paciencia. Un mes después, Vivanco alcanzaría el respaldo de 30 senadores y lograría su preciado lugar en la Corte Suprema de Chile. No faltaría, por supuesto, el agradecimiento a su padrino, a su intermediario. Luis, mil gracias por todo. Con mayúcula. Luis, mil gracias por todo. Que es mucho, dice Vivanco. Obviamente, las comunicaciones entre Vivanco y Hermosilla no pararían ahí. Ese era solo el comienzo de la afiliación de Vivanco en la red de influencia de Luis Hermosilla. Aunque ella luego lo negase, porque eso haría de hecho. Seis años después de toda esta historia, y siendo ya miembro de la Corte Suprema, cuestionada por la prensa respecto de los vínculos de su pareja, Hermosilla, y el fiscal regional de Aysén, que, paréntesis, hoy también estación de investigado, Vivanco mentiría y desconocería todo el trabajo de Luis Hermosilla para su nombramiento. Pero Luis Hermosilla ni nadie han sido autores de mi postulación, y yo postulé por mérito. Esto pasó un par de meses antes de que se destapara todo sobre sus vínculos con Hermosilla. Y Vivanco, evidentemente, en ese entonces mentía. Y sabiendo todo lo que conocemos hoy, mentía y descaradamente. Pero no sería lo único en lo que la jueza tendría conflictos con la verdad. Ya lo veremos más adelante, pero antes un comentario. Luego de conocidos los chats, mucho se dijo de que todos llegaban así a la Corte Suprema. Y que esto era parte de las fallas del mecanismo de nombramiento. Y miren, puede ser que muchos de los postulantes hayan hecho movimientos como los de Vivanco con Hermosilla, lo que no los hace buenos. Y puede ser también que estos fueran parte de las fallas del mecanismo de nombramiento. Cosa que no necesariamente compartimos y más adelante explicaremos por qué. Todo eso puede ser. Puede ser que esto haya sido extendido. El asunto es que el gran problema es que todas esas gestiones deberían pagarse. Recortémoslo. Hermosilla era un intermediario, no una agencia de caridad política. Se ubicaba entre el agente corruptor y el agente corrompido. Y hacía posible un determinado intercambio gracias a su vasta influencia. Hermosilla no operaba porque sí, porque le gustaba andar de eso, de opereta. A veces se piensa que este tipo de gestiones de opereta en favor de otro para alcanzar ciertas instituciones son un fin en sí mismo. O que, a ver, lo digo mejor. Se piensa a veces que la actividad se agota una vez que el operador ha logrado su cometido de colocar a su cliente en una determinada posición de poder. Pero, de nuevo, Hermosilla no lo hacía de gentil ni por la correcta administración de justicia que implicaría la llegada de Ivanko al máximo tribunal. Hablábamos hace un rato de una red de influencia. Y esto es precisamente lo que pasa. La incorporación de Ivanko a dicha red generaba consigo una nueva cadena de favores en ambas direcciones destinada a perdurar en el tiempo. Y, ojo, todo lo que hemos dicho sin siquiera entrar a considerar, además, que Hermosilla no solo operaba en su calidad de intermediario, sino también como abogado litigante de la plaza que era. A ver, ¿a quién me refiero? A que muy probablemente, en el futuro cercano al nombramiento de Ivanko en la Corte y hasta el 2038, Hermosilla se iba a ver enfrentado a causas que, en sus últimas fases, serían vistas por la Corte Suprema, que integraría la jueza que él se encargó de colocar ahí. En fin, el asunto es que todo parece indicar que las gestiones de Hermosilla para la colocación de Ivanko en la Suprema apuntaban a poner un nuevo tentáculo en las instituciones, con fines particulares que nada tenían que ver con la recta administración de justicia. Y los chats sucesivos entre ambos son una prueba irrefutable de aquello. Veamos. 8 de febrero de 2021. Hermosilla comienza a cobrar. Hola, querida, dice el abogado. Contesta ahora la ministra de la Corte Suprema, hecha y derecha, Ángela Ivanko. Amigo mío, ¿cómo estás? Hermosilla no le contesta la pregunta y va con todo. ¿Alguna posibilidad que integres la sana penal mañana? A ver, ¿qué estaba solicitando Hermosilla? Le pidió a Ángela Ivanko, la jueza que él colocó en la Suprema, que fuera parte de la sala de ese tribunal que vería una causa en la que él tenía interés. ¿Y para qué? ¿Por qué Hermosilla querría que Ivanko fuera parte de esa sala? Para que fallara de una determinada manera que no era otra que esa causa se resolviera como él quería que se resolviera. A ver, ningún abogado debería estar haciendo un requerimiento así. Y por supuesto, menos un juez acceder a una petición de ese estilo. Pero estos no son abogados normales. Miren, veamos cómo Ivanko respondió a la petición. Por supuesto, si la sala me pide, voy. O sea, a requerimiento del abogado que la colocó en la Suprema, Vivanco accede a integrar la sala. ¿Para qué? De nuevo, para fallar como Hermosilla quería que fallase. Y miren que esto no queda ahí porque Vivanco le agrega algo a Hermosilla. Ojo, le dice, ojo que lo pide la sala porque SM, Sergio Muñoz, no me deja salir de la mía si se lo pide la niña que hace las integraciones. O sea, a ver, Vivanco no solo accede al requerimiento de Hermosilla, sino que le indica cómo hacerlo para que resulte exitosamente. O sea, le dice que las cosas deben hacerse de X modo y no de Z modo para que resulten de manera satisfactoria. Y el Consejo de Vivanco, además, permite suponer que Hermosilla tiene acceso, otro acceso, otro vínculo, tiene acceso a la niña que hace las integraciones, pero mucho más grave, también a la sala para lograr las integraciones que él requiere. Y todo esto no sería lo único. Vivanco pagaría las gestiones de su intermediario de varios modos. De hecho, en febrero de 2020 compartiría con Hermosilla información, documentos que todavía no eran públicos sobre actuaciones judiciales en causas de carabineros y fuerzas armadas. Y sobre esto también hay chats. Miren, esto dice Vivanco luego de enviarlo a antecedente. Luis, ninguno está publicado aún, pero creo que este precedente es súper grave y deja a las fuerzas armadas y a carabineros en manos del Consejo de Defensa del Estado cuando presenten recursos de protección contra ellos. Coméntame qué te parecen. Estamos hablando de información a la que nadie en ese momento podía tener acceso, salvo ella y unos cuantos más por el cargo que detentaba. Sin embargo, Vivanco privilegia Hermosilla y se la entrega. Y estamos hablando también de casos sensibles, de denuncias en contra de carabineros y militares por las supuestas violaciones a derechos humanos cometidas en 2019, que hoy se van cayendo una a una, pero que gracias a este tipo de cosas, a este tipo de intercambio de información pueden verse reflotar bajo la excusa de que hubo corrupción en la tramitación. En fin, decíamos que la afiliación de Vivanco a esta red de intermediación generaba a su vez una cadena de favores destinada a perdurar en el tiempo, porque Vivanco estaría en la Corte hasta 2038. Y estos favores de los que hablábamos correrían en los dos sentidos. Vivanco Hermosilla, Hermosilla Vivanco. 20 de abril de 2020. Vivanco le dice a Hermosilla lo siguiente. Ahora estoy en el pleno. Está la crema porque el gobierno nos incluyó de nuevo en la rebaja de sueldos. Vivanco se estaba refiriendo a la rebaja de sueldos a altas autoridades que había anunciado Sebastián Piñera en contexto de coronavirus y que incluía, por supuesto, a los jueces del Tribunal Superior de Justicia. Sigo. No hay un minuto de paz, decía Vivanco. Y Vivanco también le transmitía a Hermosilla su decepción personal. Me siento muy decepcionada porque la gente que ha tomado parte en esto es gente que aprecio y conozco hace muchos años y nadie siquiera ha sido capaz de advertirme. Me llega la indicación desde los senadores de oposición. Impresentable. Y Hermosilla le contesta. Ineptos. Entre la ineptitud y la deslealtad, agrega Vivanco. A ver, ¿por qué Vivanco tenía que transmitirle su enojo y decepción al miembro del gabinete del Ministerio del Interior? Evidentemente, y por lo que veremos a continuación, no lo hacía para descargar sus penas y pesares de manera genuina. Vivanco hacía de esto, de la relación entre una jueza de la Suprema como ella y un funcionario del Ejecutivo como Hermosilla, una cuestión personal. Y por eso hablaba de deslealtad y decepción. Y quizás Vivanco en esto estaba siendo brutalmente honesta. O sea que esto no iba de justicia ni nada, sino que existía una relación entre la corrompida y el agente corruptor, intermediario mediante, que demandaba aquello. Una lealtad al punto de que, por ejemplo, no incluirla en rebajas de sueldos que desde el Ejecutivo se pudieran impulsar. Bueno, y así se lo hizo saber Vivanco a Hermosilla. Atención con este chat. Todo el mundo muy molesto y frustrado. No cuantifica el gobierno lo que es pasar a llevar a los jueces para ahorrarse una porquería de plata. No cuantifica el gobierno lo que es pasar a llevar a los jueces. Eso decía Vivanco. Mire, sí, la verdad es que todas estas conversaciones son muy impropias. Con esa frasecita, la ministra de la Suprema desliza, más o menos soterradamente, una amenaza al Ejecutivo. Excluyeme de la rebaja o aténganse a las consecuencias. Y desprecia, además, el ahorro que la medida que buscaba impulsar Piñera involucraba. Quizás, sí, quizás era poca plata, pero en esos contextos en que el gobierno había prohibido a los chilenos trabajar, la rebaja de los sueldos en el aparato estatal podía verse como una señal o un símbolo más o menos significativo para quienes pagaban y pagan todos esos sueldos, sin importar las eventualidades por las que estuviera pasando el país y sin importar tampoco si los funcionarios en cuestión estaban efectivamente cumpliendo con sus tareas. Sea como sea, cuatro horas después de esta conversación, los mensajes de Ángela al intermediario de influencia, Luis Hermosilla, tienen efecto. Hola, Ángela, escribe Luis. Retirada la indicación. Se refería a Hermosilla a que la norma que rebajaba los sueldos de los supremos había sido retirada por el Ejecutivo. Claro, porque ya lo dijimos en esta columna la semana pasada. Hermosilla no era un jactancioso o un blufero. Muchas veces era sumamente efectivo en sus gestiones y creo yo ninguna de estas era al azar. ¿A qué me refiero? A ver, preguntémonos lo siguiente. ¿Por qué Hermosilla le dan el gusto a Biobanco con lo de la rebaja de sueldo? Yo creo que es bien sencilla la respuesta, porque quería seguir haciendo uso del poder de decisión que tenía Ángela Biobanco desde la Corte Suprema. En la mitad de esta columna dijimos que Biobanco no solo habría mentido al negar el rol que tuvo Luis Hermosilla en su nominación y elección a la Corte Suprema. También lo hizo en entrevista con la periodista Mónica Rincón al ser preguntada por el lobby de ciertos abogados en las posteriores nominaciones. Veamos. Yo quiero preguntarle algo respecto de lo que dijo el senador Juan Castro. Él dijo que había un lobby feroz de abogados. La pregunta de Mónica Rincón llegó hasta ahí. Fue como un tanteo acerca de la situación lobby en la Corte Suprema. Y así contestó la ministra Biobanco. Puede ser. En mi caso no. Yo, las personas que me pidieron audiencia, fueron las que le comenté. Y yo, de abogados de la plaza o de lobby de la plaza, yo no recibo ninguno. Y si alguien lo recibió, lo ignoro. A ver, yo no sé cómo calificar todo lo que explicamos recién a partir de los chats de Biobanco con Hermosilla. El asunto es que Biobanco no es quien no recibía abogados de la plaza o el lobby de aquí y allá. Ángela Biobanco maquinaba todo tipo de asuntos con el paradigma de la intermediación de influencia. Y no solo en su nominación a la Corte. No solo para ver integraciones de sala. O para impedir una rebaja de sueldo. Si de nombramientos posteriores se trata la cuestión, Ángela Biobanco hizo y deshizo con Luis Hermosilla. Y en los chats con el abogado quedó constancia de todo eso. Impulsó activamente candidaturas como la de Jean-Pierre Matus, Raúl Mera y María Teresa Letelier. Y buscó bloquear otras como las de José Bumán Dálvora, María Soledad Melo y Adelita Rabanales. De hecho, respecto de esta última, la llamó candidata de tercera o cuarta línea. Decía textual, Ya estamos claros de la situación de nuestro gobierno. Mandan terceros o cuartos de línea. La ministra del Supremo estaba camiseteada por un equipo, pero tenía muchos desacuerdos sobre los jugadores que estaba poniendo el entrenador en la cancha. Y cuestiones raras con Bibanco hay harta. No solo esta. Una de las bien polémicas es el denominado caso muñeca bielorrusa entre una empresa de ese país y Kodelco. Y que fue resuelto en favor de la empresa con una velocidad impresionante. Se presentó a la acción judicial el 28 de junio de 2023 y se resolvió dos días después por la sala presidida en ese entonces por Ángela Bibanco de manera favorable a la empresa bielorrusa. Ojo, 300 páginas de expediente judicial. Un caso no tan fácil. No era el único que tenía que ver la Suprema. O sea, en fin, la empresa bielorrusa estaba representada por un abogado, Mario Vargas, amigo de Ángela Bibanco. Han compartido cumpleaños, y fiestas de carácter más íntima o personales. Abogado que hace poco tiempo dijo que el celular de Hermosilla debía ser destruido. En fin. Otros ministros, como Jean-Pierre Matus, se inhabilitaron en esta causa por razones similares. Y Bibanco no. Bibanco no lo hizo y hoy está hasta donde está. Bien, sabiendo todo lo que ya sabemos, conociendo todas esas conversaciones por lo bajo e impropias para un integrante de la Corte Suprema como Ángela Bibanco. ¿Qué se hace ahora? Obviamente deberá perseguirse su destitución del cargo. No resiste de ninguna manera ahí. También deberá acordarse por el Congreso su inhabilitación para ejercer futuros cargos públicos, porque evidentemente Bibanco no cumplía con su rol pensando en el bien común. Y deberá además investigarse eventuales infracciones penales, la comisión de delitos por parte de la ministra Bibanco. Pero, más allá de su caso particular, ¿queda otra cosa por hacer? Porque, si en algo tiene razón Bibanco, eso es lo que decía en abril de 2022. Una democracia con jueces politizados o con jueces que, de alguna manera, están eventualmente debilitados, por supuesto que es una democracia que tiene menos garantías de funcionar. Lo que dice Bibanco es totalmente cierto. Más que politizado, me quedaría con esto de debilitados. Eso es totalmente cierto. Lo que es curioso es que lo diga ella, que en ese entonces ya había hecho con hermosilla todo lo que comentamos en esta columna. O sea, juez más debilitado que ella no había. Bueno, ¿qué se hace entonces? A ver, suele decirse que todo pasa por el cambio institucional. Este sistema de nombramiento es horrible, todo es culpa del sistema que tenemos. Lo han oído, ¿cierto? Probablemente sí. Un paréntesis. Los más osados insisten con la reforma al sistema político. Ni siquiera con un cambio al mecanismo de nombramiento de jueces. No. Con la reforma al sistema político. Y digo osados porque a lo que ellos apuntan es un poco a volver a lo que teníamos antes, que, concuerdo, podrá tener sus virtudes, sus ventajas, pero, ojo, era un sistema que tendía al bipartidismo o a la bicoalición en el caso de Chile. Bipartidismo en el que la posibilidad de corruptelas son altas. O más que la posibilidad de corruptelas, la posibilidad de tapar esas corruptelas son altas. ¿Y por qué? Porque el incentivo o las condiciones para la gran colusión entre ambos partidos o coaliciones es alta. En un sistema de bicoalición, cada partido tiene un control interno en el Congreso, que es el de su oponente. El asunto es que, si el oponente también tiene rayones, adiós el control entre uno y otro. Y también pasa que la posibilidad de captura total en un sistema que atiende al bipartidismo también es más alta. Los agentes externos, los intermediarios de influencia, los agentes corruptores tienen que entenderse con menos actores. En fin. Volviendo al asunto de los nombramientos. ¿Hay problemas de sistema? Puede ser. ¿Cómo se regula un sistema de nombramientos puede crear más o menos condiciones que incentivan una u otra conducta de lobby, de tráfico de influencia o promociones indebidas? Pero, ¿saben qué? Eso va a pasar con casi cualquier sistema, salvo que optemos por el sorteo. Pero, fuera de ese, las influencias políticas en los nombramientos siempre estarán. Pensemos en uno sobre el cual se dice que hay acuerdo y que, les aseguro, lo empezarán a escuchar con mucha frecuencia. El denominado Consejo de la Magistratura, Consejo de Justicia, Consejo de la Judicatura, Consejo Judicial, etc. Hacia allá, dicen muchos, hay que transitar. ¿Por qué? Porque supuestamente los nombramientos estarían a cargo de un órgano autónomo integrado, por ejemplo, por vocales, le llaman, que suelen ser jueces. Y son ellos quienes directamente eligen a los miembros de los juzgados y tribunales superiores de justicia. Ok. ¿Ustedes creen que con eso se acabó la tensión política en los nombramientos de jueces? ¿Saben a dónde se trasladará la tensión política ahora? A los nombramientos de las personas que integrarán ese Consejo de la Justicia o de la Judicatura. Si no, preguntémosle a los españoles qué es lo que les pasa hoy con el Consejo General del Poder Judicial. Si hay algo en ese país que está cuoteado políticamente, es ese órgano. A ver, no nos engañemos a nosotros mismos. Aquí hay política y siempre la va a haber. Sí, lo que pasa acá y lo que nunca se quiere reconocer porque es más fácil, obviamente, echarle la culpa a sistemas. Lo que pasa acá es que tenemos un problema grave con los operarios. O sea, con quienes integran las distintas instituciones. Y no nos engañemos tampoco porque acá la cuestión o el problema no es solo la influencia de la política en los nombramientos. Como ha probado este caso, no es todo sobre política. Sobre si una persona de izquierda coloca, por ejemplo, a un juez de izquierda también en el máximo tribunal. O si una de derecha hace lo mismo con un juez de derecha. No. Acá lo que está en juego también son relaciones de amistad, sueldo, lealtades personales, redes de poder del más crudo, no ideológico ni de proyecto político. Por eso, más que un tema tanto de sistema, pasa, creo yo, por la necesidad de ser más exigentes con la verdad. A ver, ¿a qué me refiero? A darle muchísima más transparencia y publicidad a toda esta cuestión como lo hacen, por ejemplo, los norteamericanos con sus nombramientos judiciales superiores. Que, no digo que tengan un sistema ideal, pero sí es uno en el que al menos se sabe más o menos por quién es y por qué está apoyado un determinado candidato a la justicia. Se le conocen sus redes, sus afiliaciones políticas, sus negocios, todas sus decisiones previas, sus compromisos, todo, todo, y pasan por un proceso de audiencias ante el poder político que es realmente brutal, quizás excesivamente brutal, en el que se despejan la mayor cantidad de antecedentes posible sobre su persona. Y todo eso va acompañado de un verdadero debate y escrutinio público del candidato. Por ejemplo, ¿por qué no realizar verdaderas entrevistas de trabajo a los jueces? ¿Cómo suele ser uno en el mundo privado si tiene una empresa porque se preocupa del devenir de esta? En fin, ese tipo de cosas a las que habrá que darles más precisión técnica, obviamente, es lo que creo yo falta acá. Porque decíamos al comienzo, los jueces deciden sobre la vida, la libertad, la propiedad y bienes de las personas. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM. FNM.